La UNAM es cada día más internacional. Los esfuerzos de esta máxima casa de estudios por consolidar su internacionalización han sido fructíferos. La Universidad Nacional inauguró su primera sede en 1944 en San Antonio, Texas. En 1995 hizo lo mismo en Ottawa, Canadá. En 2002 en Chicago, Illinois. En 2005 en Los Ángeles, California. En 2012 en Pekín, China. En 2013 en Madrid, España. En 2014 en Seattle, Washington. San José, Costa Rica. Y París, Francia. En 2015 en Londres, Inglaterra. Y Tucson, Arizona. Y en 2017 en Berlín, Alemania. Boston, Massachusetts. Y Johannesburgo, Sudáfrica. Las metas establecidas por el rector Enrique Graue en su Plan de Desarrollo Institucional 2015-2019 son ampliar la internacionalización, consolidar el prestigio de la UNAM, extender y fortalecer las alianzas estratégicas, propiciar e incrementar la movilidad internacional con la inserción de académicos y alumnos de esta casa de estudios en instituciones de educación superior extranjeras. Convocar a la comunidad Puma a programas de formación académica, proyectos de investigación y actividades de difusión cultural y consolidar los valores derivados de la diversidad a fin de impulsar la interculturalidad y el multiculturalismo. Por ello, los planes de internacionalización de la máxima casa de estudios son el deseo de potenciar y ampliar su presencia global, ser referente en la enseñanza y certificación del español y en hacer de la universidad nacional protagonista de la solución tanto de problemas nuevos como aquellos ya inquistados en la sociedad. Finalmente, una de las prioridades del rector es fortalecer las alianzas de la universidad con socios estratégicos mediante el trabajo conjunto con universidades internacionales y de prestigio. Por tener instalaciones en cuatro continentes, formar parte de proyectos internacionales, posibilitar la movilidad al extranjero de miles de jóvenes mexicanos, tener dos buques surcando los mares, el Puma y el Justo Sierra, e incluso un satélite en órbita, el UNAM-SAT-B, bien podría decirse que la UNAM es, por mucho, la universidad con mayor cobertura y proyección en el planeta Tierra. Cada una de las estrategias incluidas en el Plan de Desarrollo Institucional 2015-2019 buscan que esto se mantenga así.